Aquellos árboles presos que esperaban ver salir y ponerse el sol sobre los tejados de las ca... ¡Que me quedo sin aire, tío! Estoy aquí ahogado. La idea me pasó por la cabeza, pero me sentí... La idea me pasó por la cabeza. La idea me pasó por la cabeza. La idea me pasó por la cabeza. Cuando quise marcharme, ya no estaba allí. Hace tiempo que quería comprarle un collar menos grande, pero nunca... Hace tiempo que quería comprarle un collar menos grande, pero nunca hubiese creído que esa carroña pudiese largarse así. Joder. Mal alguno. Deben tolerarse. Tolerarse. Deben tolerarse. Deben tolerarse. Tolerarar. Porque no había dejado de mirar al... En el horiz... En el horizonte. Frente a la pluralidad. Frente a la pluralidad. Frente a la pluralidad. Estaba sentada en un banquito de cocina junto a un... Junto a un... Junto a un eco... Junto a un eco... Estaba sentada en un banquito de cocina junto a un... Junto a un eucaliptus... Es que ya me cuesta y todo. Tribunal, señores. Va a juzgar mañana el más... Continúo con una voz paja y un tono convencido. Este mismo tribunal, señores. Va a juzgar... Va a juzgar mañana. No reconocemos una escuela... No reconoce... No reconocemos una escuela... No reconocemos una escuela... Madre mía. Extetuan... Extetuan da furt... Extetuan da furt wangler. Extetuan da furt wangler. Extetuan... Por favor, no me acribille con esas miradas de... Por favor, no me acribille con esas miradas de... Interpron... joder Interpondrán con... Interpron... Y las medidas más exegrables Joder Y las medidas más exegrables Exegrables Más exegrables Exegrables Joder, macho ¡Qué palabra, nene! Precisa aprobar las peores decisiones Y las medidas más exegrables 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 Amarró el pez a prueba y a popa Y por el centro, a la bancada Era tan enorme que fue como amarrar otro esqu... Joder Amarró el pez a prueba y a popa Amarró el pez a prueba y a popa Y por el centro de... Joder, macho Amarró el pez a prueba y a popa Y por el centro, a la bancada Era tan enorme... Era tan enorme... Joder Era tan enorme... Y sin querer alarmarla Y sin querer alarmarla Y sin querer alarmarla Páginas de internet Páginas de internet Joder Me explicó entonces que esa era la razón de que necesitabas un conejo Casi le largo la risa en la cara Pero hay que disimular ¿Usted cree, Muñoz, que llegaremos? Mire que después vienen los plazos de ganancias elevadas Y los pesados esos rechazan tres o cuatro veces las declaraciones juradas Y claro Nos empezamos a atorar con el trabajo Hay que meterle, Muñoz Mire que este es mi último balance De los historiadores conocen a Tezui... Joder De los historiadores conocen a Tucídide Tucídides Volvió a remar y a observar el ave Volvió a remar y a observar al ave negra de a largas alas Volvió a remar y a observar el... Volvió a remar y a observar... Volvió a remar y a observar al ave... Joder Sí El hombre no hace sino buscar los... El hombre no hace sino buscar los... Sucesos El hombre no hace sino buscar los... Sucesos Sí El hombre no hace sino buscar los... En el... En el... En el hermoso cielo de la... En agosto de... En agosto de... Centro Cámara de la... Somos Asociación 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 Gracias por ver el video.